En el país, al día, se registran al menos 57 accidentes de tránsito y en los primeros tres meses del año los percances viales ya superan los 5.163. Las causas más frecuentes son la invasión del carril, el irrespeto a la señal de tránsito, la excesiva velocidad, la distracción al volante y la conducción peligrosa bajo efectos de bebidas alcohólicas. Faltas que han provocado la muerte de 352 personas y dejado lesiones en 2.722 más. Lesionados teniendo un promedio de 30 diarios. Aún así, con esta cantidad, con respecto al año anterior, tenemos 189 lesionados menos. Un total de fallecidos de 352 con un promedio diario de 4, también con un promedio de 19 menos en comparación con el 2018. San Salvador es el departamento que reporta más accidentes de tránsito. En las siguientes calles e intersecciones son más recurrentes. La primera, como les dije, la autopista Comalapa hasta el kilómetro 15, la Alameda Juan Pablo II, todo el recorrido, un total de 23 accidentes. El boulevard del Ejército hasta el kilómetro 8, el boulevard Constitución hasta el redondo de la integración, un total de 14 accidentes. El boulevard Venezuela de nuevo. La situación empeora con el crecimiento del parque de motociclistas. 5 de 10 no cuentan con licencia de conducir. Por esta razón, la policía impone 189 esquelas diarias. Y lo más lamentable es que los accidentes de motociclistas siguen al alza. A la fecha, ya superan los 653. Con un promedio de 7 diarios, en un total de 570 lesionados, un número de 83 más que el año anterior y lamentablemente un número de 112 conductores de motocicleta fallecidos, teniendo 12 más a comparación del año pasado. Este 2019 han sido detenidos 459 conductores peligrosos. Con imágenes de Erick Alfaro y Liana Leiva, Noticiero Hechos.